El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Santo es el Señor, Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante Ahí vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor Soy su hermano Steven Javier Pérez, soy de un sector que llaman San Luis Las Casitas Estamos allí adorando a un Dios que está vivo y que tiene poder Me congrego en la iglesia Hebreo 13.8, mi pastor Bienvenido Martínez Para gloria y honra del Señor Damos gloria a Dios por los coordinadores de esta actividad Alabanza al Señor que nos han extendido la invitación Para así poder pregonar la palabra del Señor con verdad y justicia Amén, ¿cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Amén, que Dios bendiga Los que están en el equipo del sonido Bendito sea el nombre del Señor de manera especial Y que Dios bendiga a los amigos que todavía se están por acá con nosotros ¿Cuántos gritan amén aquí? Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conformeis a este siglo Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios Agradable y perfecta Amén Santo es el Señor ¿Cuántos levantan sus manos y van clamando al Todopoderoso? Aleluya ¿Cuántos levantan sus manos? Padre, gracias Te adoramos Te bendecimos Te doy la gloria Te doy la honra Toda exaltación, señores, para ti Te pido que te muevas en esta hora Padre, te pido que te sigas moviendo con autoridad Como hasta ahora tú lo has hecho, Señor Yo te pido que rompas cadenas Que todo yugo se pudre en esta hora Que todos los que no provienen de ti, Dios Sea golpeado Sea avergonzado Te doy gloria por los aboradores Por las aboradoras, Dios Que han pasado por este lugar En el nombre de Jesús Yo te pido que tomes el control, Dios mío De este lugar Que todo lo que se llame diablo Sea golpeado Que todo lo que se llame luar Todo lo que se llame petró Dios Quede sin fuerza en esta hora Quede sin efecto ¿Podrá alguien unirse a la guerra espiritual? Mi gente cuando llegué Que estaban rodeando el play Caminando y haciendo guerra allá atrás Eso me gusta, oh gloria Esas son gente que marcan la guerra espiritual Gente que no se deja sorprender todavía Puede alguien darle la gloria al Señor aquí Bájale un poquito, pianista, oh gloria Alguien puede adorar la gloria del Señor aquí Al Señor damos gloria todavía Alguien puede levantar banderas hoy aquí Que los demonios caigan Yo sé que hay demonios que han sido impactados ya Y sé, Dios mío Que hay una violencia que va a seguir aumentando En el transcurso de la actividad Pero algo más poderoso Es que el Dios de los cielos está con nosotros Hasta amor al diablo Todos sus demonios En el nombre de Jesús Que se mueven por esta zona Como diablo territorial No respetamos rango de demonios En esta hora pierdan fuerza Que sean derribados Por el poder de la palabra Hay gente que no puede adorar a Dios Puede alguien hacer guerra espiritual Préndete antes de la voce Que a la voce de la noche se activa El mundo de las tinieblas Y hay gente Anda, chama Hay gente que Dios tiene que mantener Aprendida Yo veo gente que lo conozco Ya lo he visto en otra actividad Yo sé que hay una guerra fuerte Amén Y no que el diablo no la está haciendo La guerra la está sintiendo Satanás La guerra la están sintiendo los demonios Alguien puede adorar la gloria Ven Señor aquí Ahora Desautorizamos Todo rango de demonios En esta hora Pierden fuerza Pierden terreno Se van los que no es de Dios Demonios gritando Ahora Hacemos un aná Hacemos guerra A los que no es de Dios Abre mueves ahora Los guerreros que se mueven alrededor A mueves los que hablan en lengua Los que golpean los demonios De los aires Ahora Hasta luma Alguien puede adorar a Dios Yo veo jóvenes Que se están moviendo No me gusta Abre la boca y adore a Dios Este pleito está para nosotros Este pleito está para los guerreros Le llama Alma mía Adora a Dios Hay gente que no van a poder Adorar a Dios Hay gente que no van a poder Adore la gloria papá Abóralo tú Tú sí sabes La guerra que peleamos Por mantenernos de pie Alma mía Vale gloria papá Activa a alguien Dios mío Que mientras yo predique Golpe en los demonios A mueve a alguien Que mientras yo predique Le haga guerra a los luas Le haga guerra a los petró Le haga guerra a los bisangó Onde es que son guerreros Que muevan los brazos Hay enviaciones Que se detienen Con la mano arriba Alemahuá Ahorita yo vi cuando cantó la vorabora Alguien que se postró Con la cabeza en el piso Así hacen los judíos Y ahí es que se convierte en una escalera De ángeles que suben Y ángeles que bajan Puede alguien darle la gloria a Dios Aquí Yo siento violencia aquí arriba Sakuma rabacoa Siento violencia aquí arriba Andra barabacoa Alguien puede darle la gloria a Dios Ahora Anzaquía Aquí uno de los dos Tendrás que salir herido Uno de los dos Andra vivo de aquí Leisa Alma mía Abora vio Abra la boca Y aboria papá A veo jóvenes de San Cristóbal Aprendido Anop rabacú Siento la gente de Villa Altagracia Arrabacoa Alma mía Abora vio Alma mía Abora vio Yo veo gente que estaba en el Marte 13 El que va a Marte 13 Y no sube de nivel Todavía le falta rango Mi alma Abora papá Anzaquía Andrabalaba No amastuar Hay gente que no puede Abora la vio Hay gente que no puede Vale la gloria a Dios Ahora Abóralo Que tiemblen el infierno Abóralo Que tiemblen las regiones del este Abinia se le guerra A los que no se ve Vine a hacerle guerra A los que no se puede ver Abre la boca Y abor Leina Tua 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 Caicú Se le Andrabalaba Loa Manoá Algo pasa en los cielos Está muy nublado Abre la boca Y aboria Vio Si quieres Muestra las estrellas Vio Saca las estrellas Hoy aquí Muestra tu gloria Alguien puede Abora la vio Aquí Andrabalabacoa Andrabalabaloa Sembalo un guerrero A correr Cuidado que no es un joven Es un caballero Los caballeros Narrabacoa Atamashama Cuidado No estamos solos hoy jóvenes Hoy podemos pelear Hoy hay refuerzo De la dama Hoy Esta Atamashama Hoy hay refuerzo De los caballeros Se prende una guerrera Es que de limbo Y el tercero Esos uno valen yo Pero aquí nadie está solo Yo siento candela Se va el maulillo aquí Le huele Alá Ay, 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 ay Abra la boca Abra la boca y aboria papá Guerra contra Quebelimbo Guerra contra los muertos Guerra contra la brusería Contra el satanismo Guerra Ahora Se prendió el ejército Guerra viene y van Pero a mis soldados Serán eternos Guerra viene y van Pero a mis soldados No mueren En este siglo Abra la boca y aboria a Dios Esta guerra espiritual No es para mí Esta guerra espiritual Es por ti Estoy revistiendo Algunos soldados El mensaje que traigo Es un mensaje De guerra espiritual Vine a hablar con soldados Vine a hablar con los guerreros Vine a hablar con las almas Que están encadenadas Por demonios Abra la boca y aboria a Dios Podemos aborar a Dios Podemos vale la gloria a Dios No me agarre a nadie Aquí nadie está loco Tú el que viene a una migilia Sabiendo que hay toque de queda Vino a sacudirse Aquí nadie vino hasta sentado Aquí nadie vino a comer jodó Abre la boca y aboria a Dios Veo alguien allá atrás Donde no hay gente Veo que está levantando la mano Veo otro que está sacudido Veo a alguien con un saco Me siento el casco en llama Voy a botar humo de la cabeza Oye Abra la boca y aboria a Dios Le remendó Arrabaca y damaste Sandrama la mano Prepárate Se van a subir de nivel hoy aquí Prepárate para que vean niños Sacudidos Le dimilice le mole Dios mío Pero que es esto Yo siento candela ¿A dónde se va a meter el diablo? Oye Acá está Ay Dios mío Cambia a viujeres cabrán Que se prendieron los sugiere Arrabaca Sama Abúquen a otro sugiere Se prendieron Se prendieron Ale 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 Se prendieron los que mantienen el orden Se prendieron los que mantienen la gente en el círculo Se prendieron ellos Y ahora Abra la boca Abra la boca Abra la boca Tiene que aborar Tiene 30 segundos para que te identifique Tiene 30 segundos para que haga algo que hace el evangélico Hay que beso Hay satanistas aquí adentro Tiene 30 segundos Tiene 30 segundos para que haga algo que hace el evangélico Uno, dos, tres Ya Saca la vacuama Ya El satanista no puede aborar El satanista no puede hablar lengua Le va racata a mano Ya van 12 segundos Racata a basuá Te di 30 Aprovechalo ahora Ale 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 Alma mía Alma mía Alma mía Hay gente que no hizo nada Hay gente que no hizo nada Fíjate bien en los que se quedan sentados Fíjate bien en los que no pudieron aborar Alma mía Hay gente que están sentados Y la vigilia apenas comienza ¿A qué será que vinieron? Abre la boca y ahora vio Vinieron a tirarse fotos Abre la boca y ahora vio Abre la boca y ahora papá A nadie que se tire fotos contigo Si no aparece de greñado Nadie que se tire fotos contigo Si no tiene lobo en la ropa Abre la boca y ahora vio Hay que estar en la guerra Hay que estar en la batalla Amigo mío Eres mi escudo Mi galardón Mi gloria El Dios que levanta mi cabeza Mira como a diario Se multiplican mis adversarios Cuanto dicen No hay salvación para él Pero tú Dios mío Adereza mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Aunque mi cabeza con aceite En mi copa está rebosando Conoce nuestro acuerdo Si tú levantas mi cabeza Esta madrugada Yo levantaré tu gloria Porque tú ya Dios Y a ti pertenece Aunque un ejército acambe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová Y yo más tú A tú, a tú, a tú A la barra, vacú, más tú Veo como ángeles Aleluya Rodean ese cementerio Hoy no habrá pacto con el diablo Abra la boca Y abor y a papá Aquí manamasta Yo no sé si alguien me cree aquí Alemaluá Andrá Eso interrumpió mi oración Abra la boca Y abor abió Veo como ángeles Acuartelan ese lugar Acostaré macuá Yo amé el emaluá Los satanistas Le cogió lo tarde A rabá Llegó un ángel primero Ellos conocen Los querubines protectores Acá está más Hay uno guardando El árbol de la vida que Dios me cambió para que predique antes de las doce. La guerra contra el diablo. Continúa. La guerra contra el diablo. Continúa. Shhh. Ale. Ale. Oye, diablo, lo muerto. Abre la boca y amor y a papá. Oye, diablo, la brujería. Oye, noche de bruja. Oye, celebra Halloween. ¡Fuera! Llevalo, diablo. Desautorízalo ahora. Desautorízalo. Hisautorizalo ahora. Desautorizalo. Del A la guerra de esos diablos, que para eso Dios te trajo para acá. Agarraron a uno de los nuestros, están presos, están amaneciendo por ahí. Pero él se le olvidó a quien le tocaba predicar. Podrán detener a uno, podrán detener a dos. Pero mientras quede, uno de los nuestros convida la guerra contra el diablo. Continúa, si llega uno de los nuestros, sigue la actividad. Si llega uno de los nuestros, la guerra continúa. ¡No! 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 Si va a estar hablando esa lengua de guerra Te me despegue de ahí Porque entonces no me va a dejar predicar Alma mía, ahora vio Alma mía, ahora vio, sí Si este muchacho va a estar hablando esa lengua de guerra Y me lo quitan de ahí Porque entonces no me va a dejar predicar Y voy a tener que meterme en guerra con él Abra la boca y ahora vio Tú sabes que hay gente que hace dúo Yo aquí arriba en la tarima y ellos allá abajo Yo tirando ven de arriba y ellos tirando ven de arriba Yo siento candela, varón, ¿qué hago? Alma mía, ahora vio, mi alma, ahora papá Si tuve humo saliendo de mi cabeza, no te asuste Ya yo casi, casi no soy humano Mi alma, ahora vio Alma mía, ahora papá Alábalo, alábalo que yo siento una columna de nubes que me arropa Abre, le, 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 mochele Abre la boca y ahora Es que hay demonios que están gritando alrededor Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Dios mío! Quiero predicar con el tema Me asignaron a este siglo Dile al que está a tu lado Me asignaron a este siglo El tema es poderoso Lo que pasa es que no lo entiendes Por eso no te prendiste Pero está terrible el tema, terrible Uno de los temas que yo he predicado más terrible ahora es este Me asignaron a este siglo Es uno de los temas más poderosos que he predicado en 14 años Que tengo bisertando la palabra del Señor Es uno de los temas más terribles Me asignaron a este siglo Amén Santo es el Señor Usted sabe por qué prohibieron el grabar directo Amén Porque hay un coronel que está asignado a esta región Y si ellos ven una transmisión en vivo Amén Y alguien más grande Un general, digamos Puede ver esa transmisión Pregunta ¿Qué lugar es ese? La cuchilla de Villa Altagracia ¿Qué coronel está asignado a ese lugar? Entonces él puede ser llamado a la atención Alabanza Jesús por permitir un curto a esta magnitud O sea, le asignaron esta zona Él es responsable a los lobos Él es responsable a todas las cosas que sucedan por este lugar Porque él es el coronel a cargo Hay gente que cree que llegó para estos días Porque su madre y su padre se conocieron Hay gente que cree que llegaron para este siglo Porque tenían que nacer para acá Hay una canción que dice Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Yo vine a decirle algo ahí Algo a alguien hoy Y vine a hablar con unos soldados Unos soldados que no tienen ropa de militar Ni tampoco tienen carnet Pero Pablo habla de ello Y dice a los que antes conoció Y predestinó Y a los que predestinó También llamó Pablo está diciendo A los que antes conoció Donde estábamos A donde nos vio Pablo Donde nos vio el apóstol Pablo Que dice a los que antes conoció A estos predestinó Y a los que predestinó A estos también llamó Fíjate Que nosotros no llegamos a la tierra El día que nacimos aquí O salimos de una mujer Hace días que nosotros ya éramos catalogados Como siervos de Jesucristo La palabra dice No O escogieron ustedes al Señor Él los cogió a ustedes Nosotros fuimos seleccionados No fueron los doce Que buscaron a Jesús Jesús buscó los doce Tú sabes porque hay gente Que no es cristiana Y tú sí Porque tú Amén Fuiste escogido Desde antes de la fundación del mundo La gente no sabe algo Que voy a decir Ya yo dejé de poner A confesar a la gente Diciéndole Inscribe mi nombre En el libro de la vida Porque leí Que ya están inscritos Desde antes de la fundación del mundo Los que han de ser salvos En su libro Están escritas todas las cosas Las cosas que han de ser Y las cosas que ya fueron hechas Están inscritas en el libro Antes de que nosotros fuésemos creados Ya Dios sabía Belucero Antes de que la tierra fuese Y el hombre fuese Ya Dios tenía memoria de ti Y dice A los que antes conoció Él los predestinó Él le dio un nombre No fue que Dios dijo Este se va a perder Y este no Fue que en el centro De la mente de Dios Hubieron muchos Que no catalogaron No sé si alguien me entiende Estoy hablando Algunos misterios Que la gente no va a entender Porque Dios escogió A uno y otro no No Dios no hace excepción De personas Dios no escogió Pero que es hacer Excepción de personas Escoger los blancos Y los negros no O escoger los negros Y dejar los blancos Eso es excepción Pero excepción de personas Amén No es entresacarlo Es buscar al que sabe De la situación Si hay que buscar un pianista No me van a buscar a mí Yo no toco piano Van a buscar al que sabe Eso mismo pasó En el centro De la mente Bebió Dios catálogo guerrero Y dijo Ese no va a servir Para los últimos días Ese no va a dar la talla Para los últimos pleitos Los que van a dar la playa Son gente que yo veo Que están en una canción Porque hay solo dos clases De personas Están aquellos que abandonan Cuando la vida aprieta Todo para el que está a tu lado Y dile Y el otro soy yo Dile Y el que está a tu lado Yo soy el otro Aquellos que en vez de rendirse Deciden mirar adelante Deciden seguir a aquellos Que los llamó Nosotros somos de las generaciones Que Dios vio en el cielo Que podía bajar la talla Para los últimos días Algunos se van a bescarrear Algunos van a soltar a Dios Algunos amigos No se van a convertir Pero nosotros fuimos asignados Para este siglo Que trae consigo este siglo Este siglo que viene es peligroso No estamos peleando Con los demonios del siglo I No estamos peleando Con los demonios del siglo VI No estamos peleando Con los demonios del siglo X Son demonios preparados Para los últimos tiempos La última batalla reció Apocalipsis 12, 12 dice Hay de los moradores De la tierra y del mar Porque Satanás Ha descendido a ellos Con gran ira Sabiendo que les queda Poco tiempo Tú sabes por qué el Papa Se inclinó Hacia los homosexuales Porque la profecía No se va a detener Aunque tú ores Para que no hagan homosexuales Aunque la iglesia se tranque No lo vamos a poder detener La profecía avise Serán como en los días de Noé Y los días de Sodoma y Gomorra La gente estará bebiendo Y dándose en casamiento La iglesia no tiene que sentirse mal Tiene que sacar espada Para el siglo Hay que sacar espada Son los últimos días Es el pleito sangriento Que Dios cogió Porque estás asignado a este siglo Porque Dios te vio Dios sabe lo que tú puedes hacer Esa canción te la dedicaron a ti Aunque la cantes a liberar Te la asignaron a ti He resistido tormentas He rebasado el dolor He luchado contra el mar He salido vencedor Hay gente que Sataná ya no haya Cómo atacarlo Son guerreros que ya vio lo entrenó Son guerreros que ya sufrieron Son guerreros que ya lloraron Ay yo siento candela Son guerreros que ya Sataná avise Que es lo que voy a tener que hacer Para detenerlo Tú no nos vas a detener diablo No somos de este siglo Somos entrenados en los aires Somos sobrevivientes Alguien puede amor a la vio Yo no sé si alguien me está entendiendo Veo gente que está recibiendo candela De seguro están entendiendo algo Voy a seguir hablando El siglo trajo demonio Que sensualidad poveroso El siglo trajo demonio Que brujería más fuerte que nunca El siglo trajo demonio Aleluya me desnudé El siglo trajo demonio Que homosexualismo El siglo trajo demonio Que pusieron los cristianos A combatir A dividirse unos con otros Pero a mí me asignaron este siglo Soy el hombre a calvo A mientras estemos en la ciudad Sataná no la toma Si Dios va a no guardar en la ciudad En vano ven a la guardia ¿Alguien puede abrir a la vio aquí? ¿Qué es lo que quiero decir? Que Pablo dice Efesios 6.10 Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestido toda la salmadura de Dios Para que podáis estar firme Habiendo acabado todo Y dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Que son principados Aluna namu tustai Prepárate Porque tú vas a ver El nivel Y el rango Que Dios te está entregando Para que pelee con ellos Tú lo vas a Que son principados Los principados Vienen de la palabra griega Arce Que son los que Parcen su dominio Por todo el mundo ¿Quiénes son los principados? Son los que están encargados De gobernar una nación Los principados Gobiernan naciones Los principados Gobiernan países Los principados Son los que tienen Los gobiernos Estados Unidos Tiene un principado Que lo gobierna República Dominicana Tiene un principado Que lo gobierna Cuba Tiene un principado Que lo gobierna Alabanza al Señor Europa Tiene un principado Que lo gobierna Alabanza al nombre De Jesús Él siempre Está al acecho Él sabe Quién entra A su territorio Y quién sale Él sabe Cuando tú vas a tomar Un avión Para ir a predicar A ese territorio Los mismos demonios Viaquidan las coordenadas Y le dicen Cuidado A para un guerrero Fuerza 18 Experimentado En nivel 4 Tiene por allá Cuando la gente Lo escucha predicar Son libres Cuando la gente Lo escucha predicar Quieren convertirse A preparar a tu soldado Que da un hombre Poderoso para allá Abre la boca Y aboria a Dios Abre la boca Y aboria a papá Los principados Se comunican A dice contra potestades Que son las potestades Son los que gobiernan Los estados De esa nación Si el principado No puede detener el vuelo Hablarán con la potestade Que significa Dunami De la palabra griega ¿Sabe que viene? De dinamita Son los que explotan Son los encargados De provocar accidentes Son los encargados De provocar Que las embarcaciones Se hundan Son los encargados De provocar Que las aviones Los aviones Y las avionetas Caigan Por eso Se les llama potestades Ángeles con poder Pero caídos Demonios Que tienen fuerza Rangos que se mueven En todos los lugares Y cuando el principado Amén No puede detener El que llegue El hombre Bebió al país ¿En qué estado estará? Estará estar estado En ese estado Se encarga la potestad Pero luego de la potestad No se va a quebar En todo el estado Se va a quebar En un municipio ¿Quiénes son estos? Los gobernadores Así como Cava Sector tiene un gobernador Así mismo Los gobernadores Son los que gobiernan Los municipios De ese estado Pero ¿Quiénes siguen? Las huestes Amén De maldad De este siglo ¿Cuáles son las huestes? Las huestes son demonios Que no tienen nombre No es Anaísa No es Santa Marta No es Beliebercan No es Ogún No es Obastalán No es Ochoci No es Olicha Oco No es Olichangá No Que el Señor Los rependa Son demonios Que tienen fusión Que se le asignan Territorio Y ellos comienzan A moverse por todo el lugar Y comienzan a moverse Por toda la región Son las que atan A las prostitutas Y la ponen a vender Su cuerpo por 200 Por 500 pesos Son los que ponen A los hombres A creerse mujeres Son las que ponen Las mujeres A creerse el hombre Son los que hacen Que la mujer Mate al marido Que el marido Mate a la mujer Son huestes de maldad Que están en todos los lugares Y hoy aquí Hay soldados Que lo asignaron A este siglo Porque hay principados sueltos Porque hay potestades sueltas Porque hay gobernadores sueltos Porque hay huestes sueltas Según tu nivel de guerra Te van a asignar Demorios Juegos favoros A mi ojo Para que tú los controles Por eso tú ves muchachitos Que no tienen mucho tiempo Siendo cristianos Pero cuando tú lo escuchas Hablan lengua Hablan una lengua Que me escriben fortaleza Abra la boca Y amor y avión Porque están asignados A donde ellos se mueven Se destruyen totalmente Las potestades A donde ellos se mueven Los demonios no pueden mover Hay gente aquí que destruye Amén Los demonios que causan accidentes Hay gente aquí que viola Tiene La uní Amén Hay gente que viola Tiene aquí Para que nadie la entienda Nada más entienda El idioma de los ángeles Para que nada más entienda Las cosas espirituales Libos, tarama, cua Alma mía, mora, vio Hay gente que viola Lleva a otros lugares ¿Sabe por qué? Porque son soldados Que mientras ellos Estén en ese lugar No habrán demonios Que puedan pisar ese territorio Ellos saben A su nombre Al nombre de Cristo Decían de ver que esto se apague Ellos saben que nosotros estamos aquí Y saben de que nosotros somos capaces Cuando se reúnen los cristianos Yo sé que hay gente que mueve Está débil Pero es difícil Cuando se mete la candela A ver el Señor Mucha gente Alabanza al Señor Que dar igual Que dar ileso Como que nada sucede Como que no pasa nada Cuando pueden adorar la gloria A ver el Señor aquí Alabanza al nombre Del Cristo resucitado Lo que yo vine a decirte Que ahora Son los últimos días Y tal vez la gente No entiende esto Porque siempre se dice Cada segundo que pasa Es un segundo Que los demonios Buscan refuerzo Y día a día Están buscando personas Y están reuniéndose Están reuniéndose Aleluya Con soldados Con guerreros Están reuniéndose Con personas Lo están ganando Lo están instando a la droga Lo están destruyendo Poco a poco Le están quitando el deseo De vivir Gente cortándose la vena Gente que no tiene deseo De seguir caminando En la tierra Gente que se quita la vida Hasta por una deuda ¿Sabe qué necesita? De los soldados Que están medio resacados De los soldados Que están peleando Por oportunidad De los soldados Que están peleando Porque no lo visitan De los soldados Que están peleando Por no ponerse Una faldita larga De los soldados Que están discutiendo Por cosas que no vienen al caso Dios lo que tiene que hablar hoy Eres un soldado Que llegaste hoy aquí No para hacerle guerra A los que Dios doctrinó No para hacerle guerra A los que bien enseñó Estás aquí para que te unas al pleito Para que los luas Sientan el peso De cuando habla un hombre de Dios Que dice el apóstol Pablo No os conforméis a este siglo ¿Por qué? Porque el que se conforme a este siglo Se muere seco Apeca de buscar a Dios Si te conforme a este siglo Vas a caminar Como el mundo camina Si te conforme a este siglo Vas a creer que si Cristo viene Está salvo Cuando estarías cerca De todo lo que se llama infierno ¿Cuántos la borra? La gloria del todopoderoso Aquí hay que decirle a alguien hoy Puedes tener mucho cuidado Puedes tener cuidado Un cuidado Aleluya A serrimos Como nunca lo has tenido ¿Por qué? Porque hay satanistas Que andan caminando entre nosotros Se han disfrazado Como si fueran cristianos Van a las iglesias Algunos se convierten Entran allí Dicen para ser cristianos Y no lo son Son sinagogas de Satanás Y lo que buscan Es llevar divisiones Tengan cuidado Pastores Con satanistas jóvenes Le estoy hablando Satanistas de 18 años Satanistas de 15 años Que están entrando A las iglesias A llevar fornicación A atentar a la jovencita Para que caigan Y luego avergonzarla Hay gente que yo sé Que no entiende De lo que estoy hablando Tienen que tener cuidado Oh gloria Alabanza al nombre de Jesús Tienen que tener cuidado Con los que se está moviendo Allá afuera Gente que no sabe Que hay gente Que viene a convertirse Y tienen misiones Demoníacas Alabanza a Dios Para entrar Y destruir las congregaciones Hay algo que los satanistas Nunca podrán resistir En la iglesia Que tiene oración En la iglesia Que tiene oración abierta A las 3 de la mañana Que tiene matutinos Los demonios No resisten la oración Ellos aguantan coro Ellos aguantan aboración Ellos lo que no van a aguantar Es oración La oración es constante Abra la boca Y aboria vivo Porque la mayoría Ve los guerreros Ya no puede orar Porque la mayoría Ve los guerreros Siente que hay alguien Detrás de ellos Cuando se ponen a orar Porque la mayoría Tiene miedo Ahora de arrodillarse La mayoría De cristianos Le tienen miedo A la oscuridad Esto no es normal Lumba tu curso Es del siglo Que te asignaron Que está provocando Fuerte guerra Este signo Que te asignaron Que está provocando Fuerte levantamiento Dios tiene gente Que lo está mandando A los montes Que suban A la malla A la montaña ¿Sabe para qué? Para que peleen Con demonios Que están en las alturas Y vacan de allí A hacerle guerra Traen enfermedad Alabanza a Dios Dale power A los monitores Oh gloria al Señor ¿Sabe qué gloria a Dios? La mayoría No conoce algo No tienen idea De que nosotros Andamos caminando Oh gloria Andamos caminando Aleluya Con todo Aleluya Encima Andamos caminando Con el armamento Más fuerte Que Dios nos ha entregado ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo La Biblia dice Y recibirían poder Cuando haya descendido Sobre ustedes El Espíritu Santo Hay gente que le llegó Dios Y esa lengua Que ellos hablan Ellos no la entienden Pero Satanás sí Ellos sí Y nanamacú Ellos sí saben poner orden Al revivor De los que se mueven No te conformes Este siglo Que es lo que dice Comprueba Cuál es la voluntad De Dios Agradable Santa Y perfecta ¿Cuánto pueden Aborar la gloria Del Señor aquí? ¿Sabe qué significa eso? Que tú no te vas a llevar A ver el que te dice Eso no es nada Tú no te vas a llevar A ver el que te dice No Eso no es nada Tranquilo No comprueba Comprueba cuál es La voluntad de Dios De que yo te hablo Que te asignaron A este siglo Te estoy hablando De que hay demonios De muerte De suicidio De homosexualismo Que están caminando En la calle Y tú necesitas Salir por la calle A hacer rebaba espiritual A mujeres que Dios Las sacaba de madrugada A hacer guerra espiritual Están como media quieta Los amigos Aman la candela Esto no es Venezuela Esto no es Ecuador Esto no son países Donde el evangelio es sencillo Aquí nosotros Acostumbramos a los amigos A un evangelio de candela A un evangelio Donde la gente sale corriendo A un evangelio Donde la gente sale volando Tú le predicas un mensaje A ellos muy quietos Y ellos lo van a escuchar Pero no se convierten Pero cuando ellos ven candela De Dios Ellos se acercan Y dicen Yo quiero que ese predicador Vuelva para acá Abre la boca Y amor y avión ¿Qué está pasando con el pueblo? Se está acostumbrando A la monotonía Está dejando la candela Que no identifica Está dejando los corros De candela Por meter gorritos Que es lo que mueven En la carne Hay que saque Eso regué Hay que saque Esa bachata Hay que saque Esa salsa Lo que hay que meter Al Espíritu Santo Lo que hay que volver a traer Es la candela Los coros que atormentan al diablo Porque fuimos asignados Para hacerle guerra A los demonios ¿Con qué? No a enfocarnos en ello Enfocarnos en Dios Que tu fidelidad con Dios Causa guerra con los demonios Es la fidelidad tuya Que va a causar A que Satanás te odie Satanás nunca podrá amar a un hombre Aleluya Ni podrá recibirlo Ni tenerlo cerca A un hombre Que su respirar sea Dios Dicen los que estudian Alabanza al Señor Que el nombre del Señor Tiene cuatro letras Que son impronunciables Algunos le añadieron Vocales para poder llamarlo Algunos le llaman Jehová Otros le llaman Yahvé Algunos le dicen Yahweh Amén Que es un nombre por excelencia Pero sin vocales Dicen que este nombre suena A la respiración Cuando tu inhalas Y exhalas Y ellos dicen Que cada vez que respiramos Pronunciamos el nombre Del Mashiach Pronunciamos el nombre Del todo poderoso De seguro El salmista David Cuando dijo En mi corazón Aleluya He guardado tus dichos Para no pecar contra ti Estaba metiendo a pie En su corazón Y luego dice él Aleluya Todo lo que respire Alabia al Señor Jehová Tu respiración es para Dios ¿Sabe algo que Sataná Le molesta? Es que nosotros Ya no caminamos para él Ya no vivimos para él Ya no hablamos para él Ya no nos comportamos para él Nosotros todo lo que hacemos Es para Dios Y a él le duele Que ya nosotros No podemos obedecerle No podemos hacerle caso Antes éramos cautivos Nos llevaban atados Nos cegaban Porque no teníamos que hacer Hoy Hemos venido como soldados Y vengo a despertar A alguien hoy Tú sabes por qué Satanás Engañó a Habana Porque Habana No era un guerrero Habana No era un defensor No Habana lo que era un jardinero Habana lo que cuidaba Era el huelto Habana lo que andaba Poniendo nombres A animales Abre la boca Y a Boriabio Que se meta con nosotros Nosotros no somos Habana Nosotros no somos jardineros Nosotros no somos ciudadanos Somos guerreros Que Dios mandó Para este siglo Hacerle la guerra A todos los que se ven Tú no vendes la bobón Tú no eres un pincero Tú no eres un jardinero Tú eres Un guerrero Que Dios envió A rescatar rehenes Tú no estás aquí Para acostumbrarte al siglo Estás aquí Para rescatar los rehenes Amigos que andan sin Dios Y sin esperanza Hay que decirle Cristo viene Hay que decirle Cristo salva Hay que decirle Cristo está a la puerta Anda ¿Sabe por qué Pablo dijo No permito a la mujer Ejercer dominio Sobre el hombre Porque dice La mujer fue la que fue engañada Y no el hombre No le permito a la mujer Ejercer dominio Pablo debió estar aquí Para que vean Las mujeres que tenemos ahora Las mujeres mejor Que señalan A donde quiera Que hay un diablo Y dicen Hay que tener cuidado Las mujeres que son De oración Mujeres que no son Igual que Eva Grita conmigo Yo no soy Igual que Eva Yo sacan Yo estoy aquí Para grabar la vio Te asignaron a este siglo Mujer Tú no naciste En el tiempo de Pablo Allí las mujeres No podían hablar mucho Tenían que estar sujetas Dios te trajo Para este siglo Para que tú puedas Sacudirte Para que tú puedas Decir Te asco Ay, 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 ay No te sientes Tiras candela En el Señor No hay hombre En el Señor En el Señor No hay mujer Somos uno en el Señor Somos uno en el Señor Hay que caminar Adán y Eva Ve la mano No suelte a Eva Tienes que agarrarla No la dejes sola Con la culebra Ayúbala a dominar Yo siento candela Alguien puede Amor a la viojora Trayeron mujeres En este siglo En el siglo De Pablo No la dejaban hablar No la dejaban Porque eran chismosas Eran lengua larga Las catalogaron A todas iguales Hoy traímos mujeres En este siglo Para que ayuden A los habani a pelear Para que ayuden A los hombres a pelear Levanta la mano Y amor Sacarra la cuma Siento diablos Que están asustados Por esta palabra Que asignaron Este siglo Mujer Para que tú Le hagas guerra Al diablo Para que tú Le digas Avergüenzate Avergüenzate La mujer se va a parir Se va a salvar Engendrando Y dando a luz ¿Tú sabes por qué? Porque la mujer Quedó en de ventaja La mujer quedó Avergonzada Cuando fue engañada ¿Sabe por quién? Por la culebra Amor a papá No me provoque Alábalo ¿Cuántos pueden? Si tienes algo que decirme Si tienes algo que decirme Mírame aquí Abre la boca Y amor a Dios Abre la boca Y amor a Dios Han sentado al Espíritu Santo Han dicho que ya tú no puedes avanzar Que es su emoción Yo no sé si emoción Si los demonios Me ponían a bailar Y yo perdí el conocimiento Si me ponían A dar golpes de cintura Si me ponían A cortarme Si te ponían A prostituir Y te hace cuantas cosas Dejas que Dios Me ponga a correr Dejas que Dios Me ponga a hablar otra lengua Dejas que Dios No me agarre a nadie Que nadie está loco aquí Dejas que todo el mundo Sienta Dios En su forma Tú sabes por qué Hay gente que pelea Es que tienen pleitos Que hacer rimos Con el diablo Hace mucho Que lo están provocando Anda Saquima Te traen Para este siglo Que nadie te agarre En tu iglesia No te dejan danzar Sacúbete aquí Abre la boca Y amor a Dios Abre la boca Y amor a Dios En tu iglesia No te dejan correr Creen que todo lo que tú haces Es emoción Sacúdete aquí Que tú estás peleando Con el mismo diablo Que yo peleo Sacúdete aquí Que yo Lena Namakuma Anzacorrabacua Doscientos candelas Te trajeron para este siglo Para que liberte Los que han demoniado Para que los prostivos Le comienzan a llorar Y dile Dios Liberta a alguien Porque yo también era así Libértalo Y al ver su cadena Yo me acuerdo De las que yo tenía Hay gente que parece momia Levanta la mano Y amor a Dios Cualquiera le mete candela Para que se le prendan En candela La soga arriba Esa momia Alábalo Si tú ves a alguien Si tú ves a alguien A tu lado Que no abora Despégatele Despégatele Que ese todavía No sabe lo que nivel Estoy hablando Con gente Que tienen Dándome el tal Tú sabes Que la mayoría De los jóvenes Están siendo asediados Por un espíritu De recarramiento Que lo agarra Algunos se descarriaron Por una semana Pero no pudieron Estar allá afuera Dijeron Yo me acostumbré A la batalla Si voy a morir Voy a morir Peleando Si voy a morir Voy a morir Echando el pleito Gloria a Dios Algunos se fueron Abra la boca Y amor a Dios Se fueron Y no aguantaron Pregúntale Al que está a tu lado Pan de baja Agárrate de Dios Que ya no vamos Pregúntale Al que está a tu lado Se fue el pianista Gloria Abre la boca Y amor a Dios Pregúntale ¿Para dónde Que tú vas? Que vas de aquí Este siglo Te lo vieron a ti Deja tu ñoñería Y le dejas tu drama Que tú no estás pasando Guerra más fuerte que la mía Lo que pasa Es que yo no ando hablando De lo que yo paso Pero yo sí estoy peleando Una guerra Que me está quitando Todo el deseo Pero aquí me muelo Abra Dios mío Pero qué candela Alma mía Por avión Alma mía Por avión Alma mía Por avión Hay gente que Dios Te va a permitir Que la conozcas Porque con ellos Tu nivel de guerra Se va a perfeccionar Hay gente que no va a entender Lo que tú le hablas Porque Dios nunca le hablaba a ellos Y tú sabes Que lo que Dios te habla A ti son cosas peligrosas Cosa que ni tus pastores Entienden a veces Ellos entienden muchas veces Pero a veces no Cosa que Dios te va a enseñar Que otros no la van a saber Pero tú necesitas saber Que el Dios que te llamó Sabe hablarte a ti Y tú conoces Que Dios te hablaba Hasta con los truenos Dios te hablaba Hasta con las señales De los cielos Tú sabías Que cuando tú subías al monte Tú sabes Lo que es un aguacero A las 3 de la mañana Los arones Que busquen a Dios En el templo Los Moisés Que suban a los montes A ver visiones Una El que no quiera saber de monte No lo obligamos Que ves en la iglesia Y orando y ayunando Pero si tú no quieres Saber de monte No me prohíba ahí Déjame ir a buscar candela Que en el monte Se murió el predicador En el monte Ostarraba En el monte Yo aprendí a pelear A pelear con la maestresa En el monte Aprendí a defenderme En el monte Me dieron dones de visión Me cambiaron la lengua En el monte Aprendí lo que son ayunos Ayunos que tú haces 3 días Pero valen por una semana Son demasiado forzados Allá adentro Y hay gente que no sabe Que Dios le está dando Entrenamiento Gente que Dios Le está permitiendo Que tenga problemas En el matrimonio Y ellos dicen Pero por qué Si fue Dios Que me dio este esposo Por qué Si fue Dios Que me dio esta mujer Por qué tenemos Tanta batalla No Lo que pasa es que Dios te está dando centro Porque hay jovencitas Que tú vas a tener Que aconsejarlas Y Dios te va a enseñar Una mano Dios te va a enseñar A vivir Para que hable De lo que tú Abra la boca Y amor y avión Para que tú puedas Predicar lo que tú vives Gente que está teniendo Problemas con cosas Para que ellos puedan Predicar y cuando vivan Lo que ellos están Predicando Gloria a Dios Entonces haya un respaldo Del cielo Mi alma borra La Dios Gente que tiene guerra Con demonios De madrugada Se sueñan teniendo Relaciones con ellos Te están quitando La unción Por eso al otro día Tú te sientes en pecado Como si fue de verdad Que viviste con alguien No es que fue de verdad Fue que en el día Fuiste seducido Y atraído Y en la noche Un demonio tomó La forma De lo que te seduzco Para destruirte Te están quitando Algo espiritual Yo siento candela Yo siento a mi amado Aquí Hay gente que no puede Amor a la Dios Aquí todavía Necesito que alguien Entienda hoy Que la palabra de Dios Está viva Tiene poder Y no está muerta Hay que comenzar A salir a las calles Hay que comenzar A decirle Mené, mené Un par sin tekel Hasta aquí llegó Tu reino, diablo Y le hemos puesto fin Hay que salir A los puntos de droga Hay que salir A los protíbulos Hay que salir De madrugada A hacer marchas espirituales Abra la boca Y amor y avión Necesitamos refuerzo A Mayday Están atacando Los hombres bebió Defiende Los hombres bebió Corre Ponte de espaldas Alguien Ponte de espaldas Alguien Corre Alma mía Ponte de espaldas Alguien Así es que vamos A tener que avanzar Guerrero Así es que vamos A tener que pelear Vendrán enemigos Del norte Del sur Del este Hay gente que no está De espaldas Nadie Olvídate Preparate tú Que yo sé Yo sé Los que van a entregar Ahora Necesitamos unos soldados Ahora Que puedan defender No es la vida De dos Es la vida de uno Van a tener que pelear Como un solo hombre Vas a tener que unirte Con alguien Que te ayude a pelear Abra la boca Y abore a Dios Dile a alguien Te voy a defender Como sea Dile te voy a defender Como sea Cuenta con mis robillas No te voy a ver así Satanás no te va a destruir A ti como destruyó A otro Por encima de mi cadáver Para bate a ti Van a tener que dar Dios mío Siento gente Que se conecta Con el pleito De su hermano Siento gente Que se conecta Con la guerra De su hermano Mira que no es fácil Tanto que tú Lo criticas a él Mira que no es fácil Tanto que tú Y hace la guerra Únete al pleito Para que tú veas Que él no está peleando Con muchachos Dios mío Pero que abra la boca Y abore a Dios Únete al pleito A mí de esa guerra Relacionó al pleito De esa mujer Pelea para que tú veas Deja de criticarla Para que abre la boca Y ahora vio El pleito De ese muchacho Se ve sencillo Él no es un muchacho Es una vida Es un soldado Enviado del cielo Para rescatar rehenes La guerra A ver tú no la aguantarías Deja de estar criticando Los hombres me vio Pelea por tu hermano Vile Yo no vuelvo a criticarte Pero cuál es el peso Que siento Dios mío Esa gente que tiene Ese don Ese don de ciencia Pueden conectarse Totalmente Con lo que está pasando Su hermano Yo no sé Cuánto han podido Abrazar A alguna gente Y han sentido La aflicción Que está pasando En ese hermano Han sentido El proceso Que está peleando A su hermano Para eso estás aquí No te conformes De este siglo No te conformes De que tú no vas a visitarlo Porque no te visitan No te conformes De que tú no vas a estar ahí De que porque no hay nadie contigo Tienes que ser diferente Tienes Métele mallard a la tela Aunque sigan los bachateros Y los arceros Haciendo y vas haciendo Métele mallard a la tierra Aunque salgan Los requetoneros Como Natán Como el finis Que salgan Y ataquen el evangelio Por los locos Que están haciendo Los gaineros Atacando una doctrina Y poniendo Como doctrina Mandamiento de hombre Sigue tu prendillo Y no te dañes En estos días No sabemos Que es lo que vamos a hacer Hay demasiadas doctrinas Hay demasiada gente Predicando herejías Hay demasiada gente Predicando cosas Que no son bíblicas Y nosotros ya no sabemos Que vamos a hacer Sigue firme No caigas Agárrate Bebió Que te asignaron Para este siglo Es por eso Que tú sientes Que te mueres A veces Es por eso Que a veces No sientes fuerza Tienes que mantenerte Porque cuál es La ñoñería tuya En el mundo Te agarraba la policía Y te daba tu tablazo Y tú eres un hombre Y lo aguantabas ¿Qué es lo que te pasa ahora? Abra la boca No, no Dios mío Anunta Aplausos Anunta aquí Para esos jóvenes Que en su casa Hay altare Y ellos mantienen El nombre de Dios en alto Amsturratustakur Saludo Para esos jóvenes Que su madre es mambosa Pero ellos sirven Al todo poderoso Saludo A esos jóvenes Que en su iglesia Lo atacan Por guardar La sana doctrina Y la sana verdad Saludo Para esa gente Que ha decidido Seguir a Dios En contra de la familia Saludo Para ese pueblo Que ha decidido Siento candela Que ha decidido A grabar a Dios Te saludo Te saluda el cielo Te saluda el cielo Alma mía Por avión Demasiado jóvenes Que los padres No quieren que ellos Sean cristianos Y todavía están aquí Hombre es que la mujer Le está haciendo infiel Por ellos ser cristianos La mujer le está diciendo Después que te convertiste Tú como que No eres el mismo veante Y lo están engañando En la misma claridad Para que el siervo Vuelva atrás Son demonios De este siglo Que han salido Alabanza el nombre De Jesús Hace tres años Casi cuatro Dios me dijo Alabanza al Señor A través de una visión Que tuve El que sea Ande Dios Y espiritual Y tiene termómetro espiritual Para pesar los espíritus Pese esto Que voy a decir aquí Y diga usted Si es o no es así Aleluya Estaba en la Romana Y cuando estaba en la Romana Vi unas llaves largas Una llave que se usan Como para Aleluya Cárceles antiguas Una que tienen Como una boquita Hacia abajo Y yo Yo vi una llave En una visión así Y yo vi que le entraban En una reja Y cuando La abrían Salía un fuerte vapor De esa celta Y cuando salían Salían espíritus Aún tu custo Y me decían Estos espíritus Son reservados Para estos días Es el tiempo final Y ellos estaban Reservados Para esta hora No estoy hablando De los jinetes No estoy hablando De los cuatro ángeles Estoy hablando De unos espíritus Que fueron capacitados Por demonios destruidos No sé si alguien Me entiende aquí Amén Estoy hablando De demonios Que dijeron Ten cuidado Con Steven Es un guerrero Veraz Es un guerrero fuerte Pero tiene una debilidad Adiestrano Me dijeron Cuando yo creía Que lo tenía Sacó una alma De este lado Lo aviestraron Para todo Hace cuatro años De cuatro años Para acá Han vi la caída De muchos hombres De Dios Que para mí Eran indestructibles De cuatro años Para acá Han vi pastores Aceptar el recasamiento De cuatro años Para acá Han vi gente Amén Siendo de sana doctrina Aceptar la mundanalidad Y pastores doblarse De cuatro años Para acá Han vi a Satanás Destruyendo hombres De uno en uno Atacándolo De uno en uno Alabanza Al nombre de Jesús ¿Por qué? Porque los demonios Que se acercaban A la tierra Eran demonios Que estaban preparados Para destruir Su única misión Es matar Juntar Y destruir Pero a Dios Reservó un remanente Que al igual que Cristo Vino a dar vida Y para que el hombre La tenga en abundancia Los hombres No van a entender Lo que está pasando aquí El hombre natural No percibe Las cosas Que son espirituales Por eso los amigos No van a saber Que están siendo Perseguidos por demonios Por eso los amigos No se van a dar cuenta Que están siendo Perseguidos por diablo Por espíritu de muerte Que lo están dominando Los amigos No se van a dar cuenta Porque ellos no Me hicieron Las cosas Que son espirituales Por eso Dios Tiene que traer Un hombre Que conozca Lo espiritual En un cuerpo físico Para que con el cuerpo Espiritual Desde su cuerpo físico Golpe lo que no se ve No sé si alguien Puede abordar A Dios aquí Estarán cada uno En su lugar Y la gente Aumentará La brujería Se pasaron Los amigos Disfrazaron una iglesia Iglesia Pentecostal Camino de Santidad Y dentro Era una discoteca Amén Que le llamaban El juvidero No sé Si le están Perdiendo el respeto A nosotros O se lo están Perdiendo a Dios Pero no sé Si es que la maldad Está aumentando Nosotros tenemos Que reforzar El siglo Que la gente Prefiere la oración Antes que un resguardo Yo no sé Si alguien Puede entenderme aquí Que la gente Prefiere presentar El niño en la iglesia Antes que llevarlo Donde un brujo A darle un baño De los siete lagos De Haití Nosotros los que tenemos Que volver a prender Nuestros ojos en candela Nosotros los que tenemos Que volver a subir Música En prendido en fuego Para que los demonios Caigan a distancia Para que en vez De que la gente Esté bailando En la iglesia Esté sintiendo a Dios Que esté bajando Ángeles y ángeles Que estén subiendo Yo no sé Si alguien me entiende aquí Porque ahora Lo que tenemos Son bailarines Ahora lo que tenemos Son gente Que parecen impíos Gente que no aman La palabra de verdad Predicaba en San Francisco Antes de ayer Que Jezabé Está en el país Jezabé Puede ponerse Nuestra ropa Ella nos va a imitar Para infiltrarse Pero hay algo Que Jezabé No va a aguantar Lo que nosotros Aguantamos No lo aguanta Jezabé Jezabé No va a aguantar Una humillación De una plebeya Jezabé No va a aguantar Que le den una mequilla Y va a poner la otra El espíritu de reina Que ella tiene La va a mandar a matar El espíritu de orgullo No va a aguantar Una humillación Hasta hay gente Que ya vio Lo mató Ya aguantan La humillación Todo el mundo Lo aborrece Hasta los chiquitos De la familia Se la natua Tatua Esa vez No va a poder imitar Esa conducta tuya Ella podrá ponerse Una falda larga Ella podrá dejárselo Moño duro Aunque le moleste Pero ella no va a poder Cambiar las malas costumbres Que tiene Ese espíritu de vanidad Ella no va a poder cambiarlo Ese espíritu De altanería No va a poder cambiarlo La ropa a ti No puede hacerte altivo Tienes que hacerte más humilde Abra la boca Y adore a Dios ¿Cuánto pueden adorar A Dios aquí? ¿Cuánto pueden adorar A Dios aquí? Desde que tú hablas De eso Hay algunos mundanos Que gritan amén Sí Ellos tienen que tener eso Pero tú tienes que cambiarte Tú tienes que ponerte ropa Porque tú no puedes Estar dándole fuerza A los demonios De este siglo Que están coordinados Por Asmodeo El principado De la lascivia Que tiene las mujeres Sin pilla Andando en voces Andando en licra Enseñando la Secretaría De Estado de Educación Pública Usted tiene que andar Como sierva Usted no puede andar Como impía Me avisa Si te va A verdad Que hay toque de queda Va a tener que quedarte Abre la boca Y adora a Dios ¿Cuánto cabora En la gloria Ve el Señor aquí? ¿Cuánto cabora En la gloria Ve el Señor aquí? Ese espíritu Tomó las canciones Por eso tú ves Que las canciones Que impía ¿Qué es lo que dicen? El asunto que vibra Que eso no se rompe Que eso da pata Que yo le doy Y ella me da Y nos desbaratamos Eso es todo Lo que dicen las canciones Y todas las canciones Lo que terminan Es en relaciones sexuales Y el impío Tú lo ves con un feeling Tú lo ves ahora Con una juca Sabiendo que destruye Los pulmones Tú lo ves fumando marihuana Sabiendo ellos Que eso les hace daño Y hasta las ponen En contra de sus propios padres Y le dan golpes Y ellos aman ese mundo Porque antes La gente para caer En la droga Lo engañaba un amigo Tú tienes un problemita Mira agarra esto Que esto te va a resolver Para que tú sueltes todo Esto te va a ayudar A resolver todos los problemas Y todos los líos Que tú tienes Pero ahora no Ahora es una forma Palómica Yo no sé si existe esa palabra Si no existe Añade la varón O gloria a Dios Ahora es de una forma Varón Tú sabes cómo es que Se meten a la droga Para tú pertenecer al coro Tienes que enrolar Y tienes que darte dos para atrás Si no tú no puedes Pertenecer al coro Aquí de los delincuentes De los chukis De los truidos De los pan para prendillas Tú no puedes pertenecer De los que estamos aquí Arrasando Acabando De los que estamos atracando Ese es Ese es que el palomaje Que el diablo tiene Con los amigos Poniéndolo a destruir su vida Sabiendo que la droga Destruye El cuerpo humano Ellos por unos minutos De fama Por unos minutos De gloria Ellos prefieren Enredarse en ese mundo Pecaminoso Pero para eso Hay una iglesia Que Dios la reservó Y Dios lo dejó Que muchos Fueran atrapados Por ese diablo Para que cuando Dios Lo liberte Le digan Yo te conozco a ti Te me tuviste atado Por ocho años A mí agarraste A mí por doce años Y ahora yo vine A quitarte a los jóvenes Que eran igual a mí Alguien puede Amorar la gloria De Dios aquí No te conformes Este siglo Que el siglo XXI Trajo derrizado Por eso no dice El derrizado de pecado Porque fue el siglo XXI Que lo trajo Fíjese Que las mujeres Que mal vestían En unos tiempos atrás Las faldas Le llegaban hasta ahí Será la que vestían Mare Será en la mina Y la de por ahí Con castidad Pudor y modestia Ahora no Ahora hay unas guerreras Que tienen unas palditas Por acá Y cuando se voltean Tienen un rajado Que le llega Allá a la secretaría Si tienen miedo Embálate Ah no verdad Ya hay toque de queda No hay a donde ir Todo esto Lo trajo El siglo XXI Dios se mueve En medio De las alabanzas Que trajo El siglo XXI Trajo movimientos Mundanos Música mundana Y no El que era Salsero en el mundo Quiere venir para acá Cantar salsa Para sentirse bien No Dios me libertó De allá Y es que yo tengo Que hacerle guerra al diablo Falso Las cosas que son del mundo Se quedan en el mundo Lo que pasa es que tú Cantas eso Porque te gusta sentir Lo que tú sentías antes Y sabías que era el área Donde tú te movías Y te sentías Por eso es que hay gente Que todavía Tiene sus fotos De cuando eran impíos Y tú la ves Que la presumen Y dicen Mira como el diablo Me tenía por eso orgulloso Ellos lo que quieren Que tú veas El megatrasero Que ellos tenían Debajo de esa falda Ellos lo que quieren Que tú veas eso Te digo la foto Que a mí me gusta Que tú pongas La que cuando tú Estaba abajo del puente Ahí Con los moños Así Como tú estabas Como estaba el endemoniado Con los caradero Con los pelos de aquí Que le llegaban aquí Con las moñas aquí Con esa es la que tú Tienes que poner No cuando tú Estabas pintadita De risadita De que estaba ahí Porque tú sabes Que de tiempo en tiempo Te da deseo De volverse así Abre la boca Y amor a Dios Y alguna todavía Tienen los ampers guardados Hay factores que ya están guapos Bueno Ahora estoy yo aquí arriba Y vuelvo pronto Alábalo Abre la boca Y amor a Dios ¿Cuánto pueden amor a la papá? Sí Porque esto yo no lo callo Andes en cualquier escenario Adentro o afuera Tengo que hablar de esto Porque son los mismos espíritus Que están siendo densos Y una iglesia sin reglas Es un corral de animales Hay gente que no puede recibir esa palabra La voy a repetir Porque está fuerte Una iglesia sin reglas Sin normas Es un corral de animales Donde todo el mundo Hace lo que quiera Donde todo el mundo Defeca donde quiere Está ahí Donde todo el mundo come Donde quiere Donde todo el mundo Orina donde quiera La iglesia de Cristo Tiene normas Y tiene leyes Que hay que vivirla Y Dios la confió En los pastores Dios la confió En los líderes Todos los amigos Conocen esto Y lo saben Que nosotros Fíjese Que es raro Que atraque a un evangélico El que atraque a un evangélico Es loco ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos Los únicos que oramos Por los atracadores Tú el que agarra Un atracador Que es lo que dice Mátenlo Dale con un blu En la cabeza Espérate Yo tengo gasolina En el motor Prendelo ¿Cuáles son los únicos Que oran por ellos? Los cristianos Señor ten misericordia Besos que están atracando Señor ten misericordia Besos Por eso es que usted Se va a encontrar Con muchos atracadores Que le devuelven Usted cristiano Tenga Porque ellos saben Que nosotros somos Los únicos Que estamos tirados A la calle Orando por ellos Y recuerdo Cuando fui interceptado Por el coronel En las Américas Que él me dijo Que nosotros no podemos Estar reunidos Y yo le dije Coronel Alabanza al señor Y por qué ustedes No detienen Esas guaguas Que están llenas de personas Él me dijo Ustedes no pueden Llevarse por lo que otros hagan Ustedes tienen que hacer Su trabajo Y yo le dije Precisamente Estamos haciendo Nuestro trabajo El que no está haciendo El suyo es usted Alabanza al nombre de Jesús Si usted va a tener Un culto evangélico Tiene que ver tener Todas las guaguas Que la gente anda Agrumerada Y anda pegada Y anda junta Alabanza al nombre de Jesús Y quiere que le diga algo Coronel Usted tiene trabajo Alabanza al nombre de Jesús Porque ustedes No tienen las almas Que nosotros tenemos Usted tiene que quitarle La vida a alguien Para poder controlar la zona Nosotros sin alma de fuego Cambiamos los drogaditos Más fuerte del barrio Nosotros sin alma de fuego Cambiamos las prostitutas Que ya no tenían dignidad La iglesia no tiene alma física Pero tiene alma Que son poderosas en Dios Para la destrucción De fortaleza Lo único que no se puede Tener en esta tierra Es la predicación De la palabra Del todo poderoso Póngase de pie en esta hora Lo único que no se puede Tener Es la predicación De la palabra Del Dios de los cielos Cuántos aboran a Dios Amigos que escuchan Andan buscando tu vida Para destruirla Las únicas personas Que podrán sacarte A salvo de este lugar Levanta la mano Evangélico Somos nosotros No van a poder Escapar Ah, este grupo de jóvenes Que están aquí Alabarse al Señor Si No van a poder Escapar sin nosotros Somos los únicos Que podremos sacarlos A salvo De este lugar No porque somos El camino Ni la salvación Sino porque Conocemos el camino Que lleva A la salvación Y estando En un mundo perdido Encontramos el camino De la verdad Encontramos el camino Que trae justicia Y que trae Aleluya Cambio A la vida De los creyentes Por eso queremos Decirle a alguien hoy Andan buscando tu vida Para destruirla Nosotros sabemos Lo que Aleluya Lo que es estar allá afuera Aquí entre nosotros Hay mujeres que se prostituían Aquí hay es homosexuales Es lesbiana Aquí es Hay delincuentes Es pandillero Es atracadores También estábamos En ese mundo Más Dios Nos rescató Nos salvó Y nos trajo A su luz admirable Llegamos a este siglo Por ti Nos enviaron a nosotros A los que tú llamas loco Porque este siglo Merecía este nivel De locura Anda Chama Nos mandaron a este siglo Porque este siglo Necesitaba gente Como estos guerreros Que están aquí Necesitaba gente Que cambien la pintura Y el antimonio Por las ojeras De oral de madrugada Este siglo Necesitaba mujeres Que no simplemente Se enfoquen En la belleza Sino que se enfoquen Aleluya En temer Al Dios de los cielos Este siglo Necesitaba Hombres y mujeres Como los que hoy Estamos aquí Asignados a este siglo Perdiendo el sueño Corriendo Quemando altares Destruyendo Sacando resguardo Moviéndonos De un lugar a otro Desafiando el COVID Desafiando la pandemia Por causa De que ustedes Todavía se están afuera Y como alguien Me interceptó Y me dijo ¿Cuál es tu afán De predicar? ¿Cuál es tu fiebre De predicar? Tú no predicas Todos los días ¿Cuál es la fiebre Que tú tienes de predicar? Que hasta en tiempo De pandemia Estás predicando Y yo le dije La fiebre Que yo tengo De predicar Y la pandemia Es que tú no sabes Lo que es una Condenación eterna Tú no tienes idea De lo que viene Si esos jóvenes Caen en el infierno Nadie podrá Sacarlo de allí Si se pierden Si su nombre No se haya inscrito En el libro De la vida Nadie podrá Sacarlo de allí Ojalá caigan En las garras Del diablo Porque si caen En las garras Del diablo Levanta la mano Evangélico Levántala Lo sacamos Peleamos Contra satán Y su ejército Y los sacamos De allí Pero si caen En las manos De Dios Quien va a poder Interceder Por su alma Si caen En el lugar De tormentos Quien podrá Interceder Por él Nadie podrá Eso te digo Yo a ti hoy Acércate a Dios Con todo lo que tienes Acércate a Dios Entrégale Todo tu corazón Entrégale Toda tu alma Entrégale Todo tu ser Entrégate a él Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y hoy nosotros Podemos orar por ti No importa el reguardo Que tiempo tengas con eso No importa la magnitud De tu altar Entrégame Lo que yo lo quemo No importa Cómo te haya estado El diablo Cómo te haya usado Aquí ya vemos gente Que éramos peores que tú Y hoy estamos aquí Sirviendo a Dios No importa que tú creas Que tú estás acabando Todos nosotros Nos sentíamos así Mimito ¿Sí o no? Abra la boca Y aboria a Dios No importa que tú te creas Papi Rince Y la mami champú Tú el que está aquí Se sentía papi Rince Y se sentía mami champú También Y vino Cristo Nos rescató Nos limpió Nos purificó Nos santificó Nos llamó Abre la boca Y ahora estamos aquí Para poder rescatar A otros Padre gracias Nombre de Jesús Quiero hacer esta oración Por los amigos Porque así se me asignó Esta parte Para que ore por ellos Quiero orar por todo El que no es cristiano Quiero que todo El que es cristiano Se acerque Donde haya un amigo Y dígale pasa Que el predicador Va a orar por ti Solamente queremos Orar por ustedes Está en ustedes Recibir a Jesús hoy Amén No hago el llamado Cuando hay otro mensajero Sino porque el predicador Posiblemente los amigos Se vayan Alabanza al Señor Y solamente que del pueblo Alabanza al nombre de Jesús Vamos a orar por ese guerrero Que viene ahí Esos guerreros Que están allá Pasen Vamos a orar por ustedes Los que están en medio Del pueblo Pasen ese joven Que está allá Que pase acá Traigan los amigos Que están a distancia Los que están allá afuera Alabanza al nombre De Jesús Que pasen las jovencitas Que pasen todos Aleluya Santo es Jesús ¿Cuántos quieren que Dios Bendiga a estos amigos? ¿Cuántos quieren que Dios Bendiga a los amigos? ¿Cuántos quieren que Dios Bendiga a los amigos? Aleluya Están pasando Ahí vienen más Vamos a esperarlos Usta y chama Oh gloria a Jesús Aleluya Vamos a esperar los amigos Aquí que pasen En nombre de Jesús Sube Nazaret Alabanza al todo Poderoso Toda la gloria Y toda la honra Es para el Señor Ahí vienen los amigos Tráigalos Tráigalos Santo Aleluya Santo es el Señor Habían unos amigos Por aquí que vi Que estaban siendo tocados Por el poder de Dios Tráigalos también para acá Santo es Jesús Tráigalos para que sean Revestidos del poder del Señor Aleluya Santo es el Señor Tráigalos para acá Para que Dios Haga la obra en ellos Tráigalos para que oremos Por ellos Quiero que todo el que sea Evangelico Se vaya acercando Amén Ahora si te toca a ti Todo el que sea cristiano Se vaya acercando Vamos a orar por ellos Tráigalos Tráigalos que son amigos Yo veo gente que no se mueve Tráigalos amigos Que usted evangélico Tiene que traer a esos amigos Vamos a orar por ellos Que siguen pasando Ahí vienen más todavía Dios mío El play estaba repleto de amigos Oh Gloria Aleluya Aleluya Que bueno Que pase todo el que no es cristiano Vamos a orar por ustedes Ojalá se conviertan Lo estoy llamando para orar La decisión de convertirse Está en ustedes Ojalá lo hagan Pero lo estoy llamando para orar Levante la mano todo el que sea cristiano Yo llamé a los evangélicos Amén Veo a muchos evangélicos Que están sentados Santo es el Señor Pase aquí que vamos a orar por los amigos Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Santo es el Señor No sé por qué hay que llamarlos tanto O no sé por qué hay que reprenderlos Llamé a los amigos Llamé a los cristianos Pasen vamos a orar por ellos Es un remanente Es un fuerte remanente que está aquí Estaba en San Francisco Y se convirtieron en el doble De los amigos que están ahí Predicando con una palabra El mismo tema que le dije Esa vez está en el país Ese fue el tema que prediqué Y se convirtieron Amén Los amigos aquí Tú le puedes predicar Cristo viene Y ellos lo saben Pero los que saben Los que lo hacen entender a ellos Es el evangelio de Candela Ustaquima Me siento que me estoy quemando Barón Yo veo a alguno aquí abrigado Y yo me siento el caco prendido en fuego Santo Esos evangélicos que están allá Amén ¿Por qué no pasan? Solamente creo que hay dos siervos Que tienen un pie malo Los demás que están allá ¿Por qué no pasan? ¿Quiénes son sus pastores? Uso una ley Bantutakusala Los llamé para orar por ustedes Voy a orar Acérquense un poquito más Para que los demás atrás puedan estar Acérquense Voy a atacar fuerte Los evangélicos Por eso es que nosotros No dejamos cabo suerte Donde sea Hacemos guerra Porque tú predicas Más tú Me estoy quemando Porque tú predicas Alavance al Señor Tú le predicas un mensaje Para la iglesia Ellos te dicen El mensaje para los amigos Pero cuando tú llamas Los amigos Ellos no muestran El interés Que tienen por los amigos Más bien ellos Lo que no quieren Que tú le corrijas En la calle Lo que no le gusta Es que tú lo corrijas Porque si amaran los amigos Cuando tú llamaras a los amigos Ellos estuvieran ahí Así como están ustedes El que ama las almas Está pendiente a ella Y la va a buscar Le dice Ven pasa Pasa ven Gloria a Dios Los evangélicos que pasaron Ayudenme a orar Vamos a orar por estos amigos Quiero que cada guerrero Que está aquí Me agarre un amigo de estos Vamos a orar por ellos Agarre uno Y usted va a orar por ese Vamos a sacar Todo lo que se llame O espíritu belastiniano Vamos a sacarlo Suba una de las adoradoras Y tire candela Anda Veo amigos que están sueltos ¿Dónde está la iglesia? Dios mío Pero Ayayayayayay Necesitamos refuerzo Es cierto que la mieza es mucha Y los obreros son pocos Nos asignaron para este siglo Pero somos pocos Los que hacemos guerra espiritual Guerreros Tengo amigos que están sueltos Pongan sus manos Oren por ellos Para predicarle a los amigos No hay que estar bautizado Para estar en un escenario Sí Para predicarle allá abajo No No, no Ir por todo el mundo Y predica el evangelio Predícale a ellos Llegale un tratado Vile Cristo viene Alguien usted Ay mi alma te abora Señor Agarra uno de su amigo Vamos a orar por ello Si se convierte el tuyo Ese hijo tuyo Se lo arrebataste al diablo Alguien puede unirse al clamor de guerra Quiero a los evangelistas, garganta de hierro Quiero a la gente que tiene candelas Que me ayude a aclamar Ayúdame a aclamar Que hay muchos demonios juntos Ahora necesitamos refuerzo Ahora ya está acá, veo una guerrera peleando por las almas Allá atrás Dios mío, vamos a pelear por estos guerreros Vamos a pelear por ellos Vamos a hacerle guerra por ellos Ahora, ahora es que el nombre de Jesús Yo veo gente que ya comenzó a aclamar Clama por los que son de Dios Que vengan los que son de Dios Clama por los que son de Dios Clama por los que son de Dios ahí Ahora se rompen las cadenas Clama por los que son de Dios ahora Clama por los que son de Dios ahora Clama por ellos Clama por ellos ahora Yo veo amigos que el poder de Dios lo está tocando Yo veo amigos que el poder de Dios lo está tocando Cuidado con los que están endemoreados Cuidado, arrabasama Ahora, poder de Dios, arrópalo Ahora el poder de Dios Atrae los descarriados Siento el poder de Dios Atrayendo los descarriados Aquellos que conocían a Dios Hoy regresan Santa Malta Fuera Anaísa Fieste va Se van los diablos ahora Abre la boca y ahora Se prendió el fuego en candela Se prendió el pueblo en candela Ahora Clama por él Clama por él Demonio suéltalo Demonio suéltala Suéltala ahora por el poder de la palabra Clama, 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 clama Clama hasta que desciendan los ángeles Ay bien Osama y Asama Ahora poder de Dios Siento ángeles llegando como Rastua Llegando con fuerza aquí Siento ángeles llegando con violencia A ver como arropan los amigos ahora Ale Arrabás Arrabacanda Arrabacua Arrabanda Arrabacuba Arrabasanda Arrabacua Xandalama Debanando Como se llama Ahora poder de Dios toca Ahora poder de Dios llena Ahora poder de Dios El poder de Dios está tocando ahora El poder de Dios está tocando ahora Ahora tócalo Xama Ahora tócalo Cuidado que se están yendo gente al suelo Randa Bastacuma Ahora se va lo que no me vio Ahora pierde fuerza lo que no me vio Ahora demonios por tierra Demonios fuera Se van de los cuerpos ahora Ahora se va Ay, 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 ay Tócalo descarriado ahora Tócalo descarriado ahora Tócalo descarriado ahora Son libres por el poder de la palabra Escóndelo bajo tus alas En el nombre de Jesús Pongo estos hermanos en tus manos Porque no he visto nada Que de tu mano se pierda Lo pongo yo en tus manos Señor Porque no he visto nada Que de tu mano se pierda No he visto nada que de tu mano se pierda Dale firmeza Que cuando yo vuelva lo encuentre firme Que cuando yo lo vea en otra actividad Estén Dios mío transformados Por tu palabra Que estén transformados por tu verdad Yo veré Santo Hay gloria a Dios Nombre de Jesús De Nazaret Todos los hermanos reciban Estos guerreros con un fuerte abrazo Con un abrazo Con un saludo Vengan a abrazarlo Abracen estos guerreros Ven ese fuerte abrazo Den ese fuerte abrazo Amén Los que son de Villa Meya Se ven cargar nuestro hermano Melquisede al junto del Pastor Cabral Los que son de aquí Amén Se ven cargar nuestro Pastor Porjo gloria a Jesús Aleluya Vio la gloria Vio la gloria Vio la gloria Adiós la gloria Al Señor la gloria Toda la gloria a Dios Toda la honra es para ti Recibe estas almas para tu reino Guárdala De todo mar En que el nombre de Jesús No los dejes Caer En tentación En el nombre de Jesús Amén Den ese fuerte aplauso Al Señor